Hoy, 16 de abril, el Cermica ha compartido su segundo reporte de Estadísticas Generales de Registros Administrativos, en el que además de reiterar las cifras generales respecto a los tiempos de demoras de tramitación hasta el año 2022, entrega el detalle respecto a la disminución de la cantidad de solicitudes rezagadas en este servicio. Según el informe que entrega detalles sobre la residencia definitiva temporal y temporal vía regularización extraordinaria 2021, durante enero y octubre del 2023 se han resuelto un total de 186.079 solicitudes que estaban pendientes al 31 de diciembre del 2022, lo que representa un 48,2% del total, con los siguientes detalles en cada caso. Se han resuelto 125.416 solicitudes pendientes de residencia definitiva, 47.446 de residencia temporal y 13.217 solicitudes de regularización extraordinaria 2021. Siendo la mayoría ingresadas al año 2022, representando el 51,3% de los trámites pendientes, aún quedando solicitudes pendientes, del cual el 89,9% corresponde a las residencias definitivas, entre otras. Las cinco nacionalidades que más les quedan permisos pendientes son de Venezuela, Haití, otros países, Colombia y Perú, siendo la mayoría de sexo masculino y se encuentra en el rango etario mayoritariamente entre 30 y 44 años, con el 40,5%.